Música Hola claneros, bienvenido a un nuevo vídeo donde ya oficialmente os voy a presentar a nuestro equipo competitivo Muclas Army, ¿vale? Aparte de presentároslo, cada uno va a abrir cofres mágicos o super mágicos que ya lo veremos, ¿vale? Así que vamos a empezar con el manager Chiqui Coach Tata Y ahora los jugadores Jotaele Malcaide Daguinata Innerlol Jordic Termispa Y falta... ¡Adián Piedra! Claneros, desde aquí, desde París, os mandamos todos un saludo, ¿vale? Vamos a presentar al equipo competitivo ya mucho más centrado y cada uno va a abrir un cofre mágico, ¿vale? Y el que saque una legendaria abrirá un cofre super mágico en mi cuenta Venga Chiqui, cuéntanos Venga, vamos, dale caña Estaba preparado ahí ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 228 de oro ¡Uy! Dale, dale, esto hay que darle furgo Me da que no, ¿eh? Me da que no va a ir Sí, sí, venga, venga, venga Vamos Yo quiero mi super mágico ¡No! ¡No! ¡Vaya! Chiqui no se puede llevar a un super mágico ¡Vamos con Tata! Ahí va, ahí va, ahí va ¡Venga, venga! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Ay! ¡Ay, que viene! ¡Ya te ha ganado, amor! ¡Ay, que viene! ¡Venga, aquí el coax dando caña! ¡Ay, unos bebirros! ¡Ay, unas flechas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, una mosqueperra! Bueno, va mejor que yo ¡Ay, una torreta! ¡Joder, te va a salir, tío! ¡Ojo, la chata de bárbaros! ¡No! ¡Oh, qué dice! ¡En serio! ¿Eso qué es? ¡Ah! ¡Qué rico oscuro! ¡Caño, la presa cuadrada! ¡Venga! ¡Le toca a JL! ¡Gran jugador de Muglasarmin! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡12 mierdas! ¡5 cohetes! ¡5 hornos! ¡Flechas! ¡Me da que no, J! ¡Me da que ya nada, eh! ¡Venga, venga! ¡Nooo! ¡Y si no sale legendaria! ¡Venga! ¡Le toca al grande de Malkaide! ¡Venga, Malka! ¡Gemealo, gemelo! ¡Pago gemas, eh! ¡Ahí, ahí! ¡Las gemas de Malkaide! ¡Ocho, ocho! ¡No! ¡Venga, venga! ¡Está maxeado todo! ¡Se viene, eh! ¡Está maxeado! ¡Oh, ven, chiquillo! ¡Oh! ¡Qué troleada! ¡Qué troleada! ¡Madre mía! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Venga! ¡Le toca a Naginata! ¡Esa es la emoción de un placer! ¡No puede más! ¡Venga, vamos! ¡Una, dos, tres! ¡A ver qué toca! ¡Venga, vamos! ¡Aquí junto a Innerlord! ¡Oro! ¡Un horno! ¡Empiezo bien! ¡Qué bien, eh! ¡Doce teslas! ¡Madre mía! ¡Descargas! ¡Estos espíritus! ¡Garietes! ¡No me va a tocar nada! ¡No me va a tocar nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Dios, no vamos a abrir ningún super mágico! ¡Le toca a Innerlord! ¡A ver qué toca! ¡Oye, qué te pasa, tío! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Esto pinta muy negro! ¿Para qué tiene frío? ¿Para qué vas tan rápido? ¡Ya nada, ya nada! ¡No! ¡Madre mía! ¡Innerlord, qué pasa, tío! ¡El vergudo, tío! ¡Venga, ya no le toca a Jordi! ¡Venga, Jordi, a ver qué toca! ¡No, ese no! ¡En busca legendaria! ¡A ver qué toca! ¡Le quería dar al super mágico! ¡Vamos, vamos! ¡Se viene! ¡Venga! ¡Esto pinta muy mal! ¡Esqueleto legendario! ¡Venga, esqueleto, esqueleto! ¡Oh, nada, nada! ¡Eh, ha salido! ¡Solo ha tenido suerte! ¡Marcaida ha estado a punto! ¡Y ahora le toca a Termifa! ¡Que toca, clanero! ¡Vamos a ver! ¡Busca legendaria, busca legendaria, niño! ¡Tengo los dedos de legendaria! ¡Venga, vamos! ¡Vale, empieza bien, empieza bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con ritmo, con ritmo! ¡Venga! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Ahora le toca a Aniquilo! ¡Oh! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, legendaria! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, el último, el último! ¡Oro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que darle caña! ¡Hay que darle! ¡Defensil! ¡Claneros, no nos podíamos ir de aquí sin legendaria! Estamos en París, en la Torre Eiffel, y ahora todo el equipo vamos a abrir un super mágico! ¡Dale caña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! Bueno, claneros, en la descripción me voy a tener todos los tweeters de todo el equipo, ¿vale? Recordad que somos siete jugadores, un manager, un coach y el influencer que soy yo, que ya me conocéis, ¿vale? ¡Un placer! ¡GOMUCLAM! ¡GOMUCLAM!